Hace falta toda una vida para aprender a vivir, dijo Seneca, y tan solo un minuto y medio para que alguien tenga un veredicto sobre usted. Esto lo dice la ciencia. De nosotros habla la ropa, lo hacen nuestros gestos, el olor que desprendemos, la forma en la que miramos al prójimo, las palabras que utilizamos al presentarnos nuestra voz, y también juega un papel fundamental como sea la persona con la que hablamos. Todos tenemos ideas preconcebidas sobre alguien, pero en tan solo 90 segundos sabemos si ese alguien nos gusta o nos desagrada. Edad, sexo, atractivo físico y personalidad, todo eso entra en la coctelera. Dos personas se miran, intercambian dos o tres palabras y sienten atracción o rechazo. Las razones son meramente evolutivas. Nuestros antepasados no tenían tiempo. Con el paso de los años la especie se mejora, y los seres humanos hemos tenido que buscarnos la vida para reconocer en unos instantes las intenciones del individuo que tenemos delante. Ahora se hace en una cita Tinder. Antes corrían riesgos físicos que amenazaban su integridad en las cuevas. El cerebro está preparado para tener capacidad de enjuiciamiento. Porque ya saben, la primera impresión es lo que cuenta, y aquí ya han pasado 90 segundos.